En este rap te voy a hablar de la dislexia para que todos tomemos conciencia y que los niños con nuestra ayuda cuenten porque la dislexia es una condición diferente no es una enfermedad ni una discapacidad y es necesario que se descubra una corta edad se recomienda una atención inmediata no se medica no se cura pero si se trata esta campaña se hace desde el corazón y ningún medio está pago para difusión miles de padres están juntando firmas súmate para cooperar con difam Argentina te hablo a vos porque en tu ayuda creo y este rap es sobre todo para vos Mateo una persona muy sensible, muy creativa no le demos la espalda a los chicos que lo necesitan aprovecha las opciones de difusión actuales y compartilo en todas las redes sociales no alcanza solo con darle a este video play de la dislexia hoy luchamos por tener la ley Luchamos por tener la ley Luchamos por tener la ley y acá con el especialista, los especialistas en la dislexia justamente bueno le damos la bienvenida al doctor Gustavo Avichacra, pediatra y presidente de Disfam que es dislexia y familia, esta organización que tanto impulsó esta ley y bueno y también papás de chicos disléxicos Marina Volman, Claudia Ares y Jorge Crivelli chicos bienvenidos y felicitaciones, deben estar muy, que representa la sanción de esta ley empecemos por el doc Mira la verdad felicidad, es mucho trabajo, hay mucho sufrimiento yo soy pediatra independientemente de todo y los vemos en el consultorio el sufrimiento que trae esto cuando un chico le va bien en la escuela o en el colegio está todo bien pero cuando les va mal es un problema para el chico y para toda la familia, para todos los amigos el bullying como recién nombraba Karina es una parte importante de esto pero la frustración y el abandono muchas veces, es la primera causa, las DEAS porque la ley de ayer fue para dislexia que es la más común de las dificultades específicas del aprendizaje para disgrafía cuando sos inteligente y escribís mal y para discalculia cuando sos inteligente y no podés realizar bien un cálculo matemático contempla todo, no es solo para dislexia, si habla de dislexia pues es la más común claro, la generaliza, ¿qué es la dislexia? porque hay mucha gente que no sabe de qué se trata mira, cuando vos sos inteligente y tenés las oportunidades para haber aprendido a leer te enseñaron de una manera adecuada, no tenés ningún problema psicológico, social, sos sano intelectualmente, psiquiátricamente, pero no conseguís esa fluidez y esa automatización en la lectura eso es dislexia y el problema pasa porque vos adquirís los contenidos a través de la lectura y la escritura imagínate que es constantemente, vos te vas atrasando en contenidos porque vos los docentes pretenden que se accedan a los contenidos a través de la lectura y la escritura y como tardás tres veces más de tiempo y hasta cinco veces más de energía cerebral para hacer la misma tarea, generalmente y como la carita no te dice nada piensan, no, no podés ser tan vivo para tantas cosas como Bill Gates y no saber leer, esto es una cuestión de práctica o las cosas en casa como andan claro, se van por las ramas y el chico empieza a frustrarse, le empiezan a decir bueno, tenés que hacer más esfuerzo y toman conductas muchas veces disruptivas y abandonan a escolar ¿y cómo se diagnostica? es muy fácil, primero lo sospechas, no hace falta tener un diagnóstico para actuar si vos sos chico y tenés antecedentes familiares porque bueno, en estos casos, es decir, tanto Marina como Jorge y todos es decir, los papás que en general se encuentran antecedentes familiares y vos tenés un antecedente familiar de dificultades en la lectura y el chiquito vos ves que no va teniendo una lectura fluida ahí ya podés empezar a actuar cuando sos a veces se asocian cuando sos chico a dificultades en el habla en comprender las consignas claro, lo diagnostican de otra forma lo deben confundir con qué, con qué comúnmente y generalmente con falta de atención generalmente con una cuestión de conducta con ADD y la atención siempre, vos fijate, si vos tenés un mecanismo automatizado como siempre digo, manejar un auto o una bicicleta vos la atención, cuando estás aprendiendo a manejar es decir, la dirigís a ver si ponés la pata en el pedal en el embrague, en el cambio, etc. entonces dirigís tu atención a eso lo mismo pasa en la lectura hasta que lo tenés automatizado cuando tenés automatizado vos ya no estás pensando si ponés la pata en el embrague y si haces un cambio entonces la atención la dirigís a ver si es lindo el camino las hojas, los árboles lo mismo pasa con la mariposa que te pasa mientras andás en bicicleta vamos a repasar un poquito con las historias de cada uno de ustedes Marina, en tu caso tenés dos chiquitos con dislexión sí, tengo uno de 7 años que se llama Teo y Simón que tiene 11 años ¿y cómo fue en tu caso Marina? y en mi caso fue muy duro particularmente con mi hijo de 11 años porque a los 4 empezó a tener esta cosa de estar nervioso en el colegio no saber qué le pasaba no se podía prestar atención entonces pasamos por un montón de psicopedagogas que cada uno podía dar su opinión pero no llegábamos a un diagnóstico certero de lo que pasaba recién a los 7 años lo tuve no, perdón, 8 años tuve el diagnóstico a los 8 años que tercer grado ya estaba sí, o sea, él ya no podía leer que debe haber sido un infierno sí, por eso yo siempre le hablo a los papás yo hablo desde el lado de mamá de lo que sufrí en buscarle colegio en que me acepten con un niño que tenía todas estas dificultades y no lo integraban y me expulsaban de los colegios y esta tristeza que yo vivía en mi casa de no saber qué hacer con mi niño que Asima es un chico muy inteligente yo lo padecí un montón y eso lo padeció también mi hijo entonces siempre lo que le digo a Gustavo y lo que puedo decir desde mi lugar es que en casa hay que detectar también en casa nosotras nos tenemos que dar cuenta las mamás, los papás que algo está pasando con ese chico y bueno, ver a las personas indicadas las psicopedoras indicadas que te puedan decir realmente lo que tiene Claudia, en tu caso también tardaron mucho tiempo en darte el diagnóstico y bastante dos años y medio más o menos hasta que Dios me puso en el camino al doctor porque también habíamos hecho psicodiagnósticos y no me daban en la tecla entonces vivíamos en la escuela porque te llamaban porque Mateo no se quedaba quieto no lograba quedarse sentado no entendía y él te movía los sombritos y te decía mamá no sé y te decía no sé y la angustia de él y las cosas que te manifiestan porque te empiezan a manifestar soy un tonto no sirvo para nada un día cuando me dijo mamá yo sé que soy un frustrado casi me muero ay pero claro es alguna palabra que no usaba habitualmente imposible que la escuchara en casa que ni siquiera debía saber qué significaba no, no y hay una cosa que es fundamental a la cual le voy a la derecha a Claudia los papás, los varones somos muy relajados a la hora de criar los chicos entonces hay cosas que las mujeres tienen una visión mucho más profunda sobre los hijos se hacen cargo mi mujer realmente sinceramente es mi ídola porque lo que ha luchado lo que ha luchado con Mateo no tiene nombre y parecía que sabía ella que había algo y que iba a encontrar que iba a ser ese problema y la luchó y la luchó y yo decía bueno gorda está bien y yo me parte el alma hoy pensar que cada tanto cuando yo lo ayudaba en las tareas le decía pero Mateo no podés ser tan bestia oíme las veces que lo hemos retado y yo también no he retado o sea obviamente el reto no pasaba más que esto pero ya subestimarlo ya decirle pero me estás cargando Mateo ya te lo lo dijiste recién entonces viste caí en una que el otro día estábamos en un programa y estábamos hablando de esto y me quebré porque dije no puede ser que haya sido no haya visto lo que ella veía ¿entendés? no podía entender que una cosa tan simple él no lo podía entender claro pero Claudia lo intuía intuía que algo mucho a mí me hacía ruido que algo no andaba con una primer psicopedagoga y no avanzaba y con la otra que cambié tampoco avanzaba y yo dije no acá hay algo más no me cerraba por el camino donde estábamos y en esa búsqueda yo estaba súper angustiada y él todo el tiempo tratando de calmar ya va a mejorar y en ese ya va a mejorar yo me desesperaba más ahora doctor si usted dice que es sencillo relativamente diagnosticarla y ellos han pasado por este calvario de tantos años de incertidumbre y de no saber y de creer que a lo mejor diciéndole bueno dale no es tan complicado a qué se debe por qué no se ha podido dar antes con el diagnóstico porque hay teorías que piensan que esto no existe en el mundo no se discute si la dislexia existe o no y acá tenemos gente que se ha puesto a por ejemplo el proyecto porque piensan que obviamente la dislexia es un síntoma no una entidad conocida neurobiológica es decir hereditaria sino que piensan que es la punta de un iceberg de problemas psicológicos que tienen los chicos y obviamente es lo que hace que como piensan que es un tema madurativo se los espera con lo cual en vez de hacer el click hacen el crack y los destruyen porque en el fondo si vos no sabés o no crees en lo que te tienen lo que te traen los padres pero con diagnósticos de 8 o 9 profesionales te dicen bueno son teorías son corrientes y como yo le digo siempre hay dos corrientes la corriente que tenemos nosotros es la corriente eléctrica porque ustedes lo fulminan a los chicos de esta manera no hay ninguna manera de no entender que esto hay que atenderlo de la manera y aparte es muy importante destacar el tema de la autoestima de los chicos es fundamental a ver es fundamental no se puede no se puede jugar con eso la autoestima de un niño a los 4 o 5 años que va al colegio que necesita llegar a los objetivos que todos llegan si hay un maestro que no sabe lo que le está explicando no sabe que ese niño debe ser abordado de otra manera se le tiene que enseñar de otra manera su autoestima la estamos destruyendo en una época clave de sus vidas clave clave donde además está expuesto a la mirada de los otros y te lo digo y me pone la piel de gallina porque yo he salido de colegio llorando llorando a mares que no me lo tomaban que no sabían de qué hablaba que de dislexia y la verdad que no me lo integraban a mi hijo entonces te quedabas yo me quedaba sin colegio yo tuve 6 meses buscando colegio para Simón para mi hijo de 11 y no encontraba colegio para mi hijo que represa desesperante esto la ley lo cambia ¿no? esto la ley nos protege nos protege a los papás no vamos a sufrir más nosotros sufríamos nosotros los papás y todos los papás que se acercan a DIFAM que nos cuentan sus historias que son muy parecidas a las nuestras sufriendo llorando sintiendo que qué podemos hacer con nuestros hijos bueno hoy gracias a Dios y los digo la ley nos protege Marina contame cómo cómo nos va a proteger la ley a partir de ahora en todo sentido primero las obras sociales nos van a cubrir en un 100% los tratamientos que nuestros hijos necesitan psicopedagogía fonodiología terapia ocupacional o sea nosotros teníamos que presentar un certificado de discapacidad para un niño con dislexia es una locura ya lo estás como digamos cómo se dice estigmatizando ahí es la etiqueta o sea un certificado de discapacidad para un niño con dislexia es una locura claro cuando hay métodos hoy tenemos pensá que en esta campaña que arrancamos y que fue fuerte donde yo quiero agradecer mucho a Marcelo Tinelli a todos mis compañeros de Joe Match a tanto la técnica como la artística a todos mis compañeros del medio fueron muchos que realmente fueron muchos en los cuales me encontré con no sé un día Benito Fernández en un programa me dice ah yo soy dislexico ah Benito mirá que hacés y me contaba su historia y me contaba lo que había pasado y viste usamos mucho las redes sociales que hoy son fuertes donde viste cada tanto venía uno y dice pero nosotros los docentes no es un encontro de los docentes al contrario esta es una herramienta que se le da a los docentes como se le ha dado con gracias a Dios tenemos chicos con síndrome de Down en los colegios y se los aceptan antes en mi época se los metían en un placar se los escondía entonces hoy por hoy los chicos están más acostumbrados a darle una mano al que está al lado entonces si no era como oh no sabe un burro que tiene un hermanito Down oh tiene un hermanito que es un mautro y vos decís hoy están las puertas abiertas para que se integren para que ningún chico le haga ruido que problema tiene el otro al contrario lo ayude che para alcanzarle el vaso de agua para que no existe el bullying claro o sea básicamente no va a existir el bullying los chicos van a estar protegidos una vez que son diagnosticados porque hay como un proceso bueno primero dar con el diagnóstico verdadero pero una vez que son diagnosticados que requerimiento desde la educación formal la escuela que es lo que necesita como abordar ahora el aprendizaje de un niño con dislexia la escuela necesita familias que acompañen siempre la escuela siempre necesita primero una mamá un papá y una familia que acompañe y después todo lo que va a decir el doctor igual Marina también te digo que en los niveles socioeconómicos más bajos la familia no acompaña es responsabilidad absoluta y total de que la escuela y el estado se haga cargo de eso porque en realidad los chicos nosotros tuvimos la suerte nuestros hijos de haber nacido y que haber tenido un diagnóstico por los medios que tenemos pero a nosotros lo que más nos preocupa son las clases socioeconómicas más bajas porque los vemos de la asociación porque los diagnósticos los hacemos gratuitamente y vemos las malas interpretaciones desde ese punto de vista por la parte siempre emocional porque te vuelvo a repetir y eso no quita que un chico no pueda aprender a ver un chico desnutrido que no come si no tiene un cerebro que se desarrolle no puede aprender a leer una persona que está viviendo agresión familiar tampoco va a poder aprender porque va a estar concentrado pero aparte hay un 10% de la población 4 o 6 millones de argentinos como te decía que no sabe lo que tiene no es que la dislexia se puso de moda se conoce yo no voy a diagnosticar algo que no conozco pero si vos lo negas y pensás que no existe vos decís ah la dislexia es una moda que es moda si vos ves el sufrimiento que tienen las 17 mil personas que nos siguen o todas estas historias que son las mismas todos hemos llorado pero a lágrimas tendidas y no es un verso nosotros no necesitamos digamos aparentar nada yo siempre digo a mi me fue bien como pediatra sufrí como un perro pero como un perro lo que pasó con Santiago ahora vos siendo pediatra no sabías que tenía tu hijo vos sabés que si en realidad la tercera que nos dijeron Santiago encima es autado imaginate carne y cañón le grababan a Manuel Mariel y le decían yo te entiendo vos porque sos mamá del corazón yo la tercera psicopedagoga que fui le dije mira a ver no sé yo te digo este chico es disléxico bueno doctora que usted sea el paciente me decían yo soy el garrahan bueno preguntar el garrahan si me conocen o no este chico es disléxico y pasó de tener un tema emocional que la pila que la actitud a ser el más profundo de todos los disléxicos que había tenido esa psicopedagoga en su vida si vos lo ves leer a Santiago hoy que está en derecho está cursando y haber pasado tortuosamente toda su escuela todo su colegio haber tenido que cambiar dejar a sus amigos la verdad que vos decís cómo puede ser que haya tanta ignorancia y a punto de eso nos pusimos a estudiar a formar la asociación con otras asociaciones obvio social argentina pediatría fonodiología el garrahan todos los mejores los mejores estuvimos con nosotros y nos unimos y esto fue lo bueno que tuvo la ley ayer que entre todos y los mejores porque acá no es una cuestión de mediocridad es decir bueno es una sensación frente a lo que es lo científico los mejores estuvimos ahí y dimos el apoyo a los 251 legisladores vos imaginate cero votos en contra por parte de senadores cero votos en contra por parte de diputados es un maravilloso necesitamos obviamente que los maestros tengan las herramientas para actuar claro porque si no vos vas a ver chicos que van a repetir entonces como repiten y están en un pueblito donde bueno yo estaba repetito sos un burro bueno empecé a trabajar a niños que terminan en colegios especiales claro en la metodología el sistema de lectoescritura como se aborda una vez que uno tiene el diagnóstico eso forma parte también del método a enseñanza de lectura hay diferentes uno piensa que hoy la lectura el cerebro no está preparado para aprender a leer hay que enseñarlo y hay muchas corrientes que hoy piensan que la persona tiene que adivinar la palabra si vos esperas a que descubra entonces empezás bueno pero es una cuestión madurativa tenés que esperarlo no hay que enseñarlo como se enseñaba antes y si Dios quiere con Esteban con Max Lumanelli todo esto va a ir cambiando de a poco pero esto estuvo enquistado durante muchísimos años hace 25 años que se está enseñando a leer entonces después uno no se fija las pisa porque los chicos no comprenden lo que lee porque no se enseña se pretende que se adivine y no el cerebro no está si está acostumbrado el cerebro a aprender a hablar vos nacés en China y aprendés a hablar chino pero no aprendés a leer a leer hay que enseñarlo y si vos no le enseñás no aprendés y después las pisa y todas las demás ¿y cómo se le enseña a leer a un disléxico? a todos lo que pasa es que el disléxico es doblemente vulnerable vos con las letras si vos querés que adivinen las palabras es decir que vayan no porque te dicen bueno si los padres no le leen es cierto que no le leen pero si no le leen vos le tenés que poner mira hay sonidos que se relacionan con las letras esto forman palabras las palabras forman oraciones es decir y vos indicarle que esto es una A antes se utilizaban hasta la goma espuma relacionando los sonidos las rimas las letras todo eso es un método directo y preciso hoy viste se pretende bueno si vos le lees los chicos van adivinando las palabras como algo más intuitivo pero hasta se mezcla hasta la política se piensa que el constructivismo que son estos que tienen cosas muy buenas es decir es como es progre y enseñar es autoritario pero te juro que lo he escuchado dentro del gobierno en el sentido en las diferentes voces una cosa que hoy en el mundo científico no se discute pero bueno se mezclan todas estas cosas y después los resultados son esos entonces simplemente es tener un diagnóstico certero y enseñarle un método diferente al que le enseñan a la mayoría por supuesto que estar atento en sala de 5 que en general ahora en sala de 5 están esperando que los chicos lean bueno también está bueno para que los maestros sepan y detecten en sala de 5 en lugar entonces el momento de la vida y sala de 5 primer grado donde viste empiezan con uno agarran el lápiz y ahí empezás a saber que alguna dificultad puede tener y eso está bueno que los docentes estén atentos porque uno dice bueno pues los docentes no pueden dar diagnóstico nadie está pretendiendo que los docentes no pero si te pueden los docentes pueden decir bueno a ver ¿no tendrá algo yo te doy un ejemplo en primer grado Mateo cuando ya estaban porque en sala de 5 empiezan a enseñarles a escribir pero en primer grado es como que ya están un poquito más avanzados y cuando él escribía su nombre la E de la dislexia le escribía al revés y yo todo el tiempo le machucaba le machucaba y eso por ejemplo fue a mí para mí un tip que yo no tenía ni idea que era dislexia ni que mi hijo tenía dislexia y yo repetirle varias letras la F te lo escribía como el 7 escribía las letras al revés y eso es como que decía y se lo repetía demasiadas veces y eso a mí no me dejaba tranquila capaz que es un tip o no doctor como para sí para estar como atento lo que pasa es que eso muchas veces forman parte de lo que es la evolución natural a veces de los chicos entonces piensan que es natural que lo siga teniendo a los 6 a los 7 a los 8 años un chico que no lee cuando termina primer grado y mitad de segundo no es un chico que entra dentro de la media no podés seguir esperándolo porque si lo seguís esperando lo único que haces es que se atrasen los contenidos y después termina repitiendo porque no leíste el medio lo mismo que vos seas corta de vista y no te presta ni el anteojo como para poder acceder al contenido ahora usted dijo que el 10% más o menos de los argentinos padecemos pero hay grados de dislexia sí hay cosas por eso generalmente bueno yo tuve un disléxico y sí es un sobreviviente el sistema imagínate si el docente no sabe que la ley contempla la formación docente fundamental pero concreta hoy hay neuroimágenes hay estudios de genes hay determinados genes que están detectados que están implicados no uno varios pero uno lo ve la cosa simple no lo podés negar si vos tenés la presidente de Madrid con la dislexia el marido disléxico los 6 chicos son dislexios nosotros tenemos la mayor parte de las cosas son así uno podés pensar que es un problema psicológico que tiene toda la familia el abuelo, el tío el hijo neuroimágenes una tomografía muestra no las resonancias pero son más para estudios no es para diagnóstico el diagnóstico es clínico se hace a través de estudios de test específicos para saber primero si sos inteligente o tenés una capacidad adecuada como para aprender a leer y yo después de que te enseñé vos no pudiste lograrlo y vas a seguir toda la vida con eso no les gusta que digamos eso pero es real toda la vida lo tenés y lo vas compensando pero como dijo Marina lo más importante es que no quede en el camino porque los chicos bajan los brazos abandonan por la constante frustración que tiene como correr una carrera viste en una silla de ruedas pero nadie te lo dice pero ni siquiera la frustración del chico solamente sino de los viste es muy difícil en casa eso les quería preguntar qué representó para ustedes formar parte de Disfam porque la unión de las familias digo estar en grupo bueno a mí me cambió la vida a mí me cambió la vida el día que lo conocí a Gustavo que empecé a acertar con los tratamientos que mi hijo empezó a hacer un tratamiento con una psicopedagoga con un tratamiento para leer y escribir con las herramientas que él necesitaba si no era como darle vuelta a una cosa que para vos Claudia no se sabía yo no me voy a olvidar nunca más el día de la marcha el abrazo al congreso fueron dos segundos que metí mi mano en la cartera porque yo me fui armada hasta los dientes me fui con megáfono con todo y fueron dos segundos que metí la mano en la cartera que sentí vergüenza de lo que iba a hacer y después se me apareció la imagen de mi hijo y nada me importó menos o sea no me importaba nada y yo veía en tantos papás muchos que fueron con los chicos me mató ver a dos chiquitos llorando cuando cantaban queremos la ley queremos la ley eso me mataba y me hice la fuerte gritando todo el tiempo y alegando a la gente que cuando terminé me metí en el auto me largué a llorar mal pero vi tanta unión en todas las familias porque estábamos todos todos luchando por lo mismo qué importante qué importante y aparte nuestros hijos terminan perdón terminan haciéndose amigos y disfrutando estar juntos y les hace sentir seguro y fam ellos están seguros gracias a esto de esta protección dejaron de ser diferentes tal cual no quisieron encontrar pares sí saben que sí es como que están aprendiendo de chino y él quiere aprender y no puede porque no entiende nada y entonces los otros lo van sacando de ese estudio y queda frustrado ¿entendés? pero yo quiero seguir no me dejen afuera bueno ya está no sabés otra cosa mariposa repiten si ustedes ven la historia en History Channel en un momento lo hicieron para viralizarlo la vida de Thomas Edison es tremenda la vida de Thomas Edison a él lo echaron del colegio por vago por vago y era de la lección porque no ¿sabés qué? sos distraído sos vago y le dieron una carta para la madre donde le dijeron chiquito era Tomá llevás a tu mamá se la llevó y la madre hizo como la película la película este La vida es bella La vida es bella donde ella yo le dijo mirá en el colegio no tienen sos demasiado listo para este colegio que no te pueden enseñar más te voy a tener que enseñar yo qué maravilla y ella fue qué maravilla esa mamá qué maravilla bueno las mujeres para mí son número uno obviamente las mamás y los papás que han luchado tanto por esto y bueno ya es un hecho es una ley esto le abre el camino a las protejas a tantas otras familias que vienen atrás que no van a tener que combatir lo que combatieron ustedes hoy Mateo gritaba se fue al colegio gritando mamá tenemos la ley gritaba ahora me van a ayudar me decía qué bueno muy rápido si alguien detecta algo en su hijo raro qué tiene que hacer si es chiquito primero empezar a actuar y ver una fonaudióloga cuando son más chicos o una psicopedagoga con orientación neurocognitiva es decir y bueno y nada y ver esto que no es vivirlo con vergüenza porque generalmente decimos que esto es una etiqueta no es una etiqueta es un diagnóstico gnosis viene conocimiento es conocer que tiene una persona para poder actuar en consecuencia nada más que eso muy bien Gustavo Marina Claudia Jorge estamos contentos con que se haya sancionado la elección muchas gracias y les agradecemos mucho que hayan venido un beso para todos los chicos gracias 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 gracias